Hola, bienvenido a esta nueva edición de Mundo 360. Estas son las noticias más importantes a esta hora. En la India, decenas de muertos y al menos 50 han desaparecido producto de las inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas lluvias. El desborde de los ríos ha originado el desplome de viviendas y puentes. Mientras en México, las torrenciales lluvias forzaron a unas 40 mil personas a abandonar sus hogares en la ciudad de Piedras Negras, en la frontera con los Estados Unidos. Según el diario The Guardian, el gobierno británico habría ordenado espiar teléfonos y computadoras de las delegaciones que participaron en las dos cumbres del G-20 en Londres en 2009. El periódico afirma que tuvo acceso a documentos que confirmarían el espionaje sistemático. Se presume que Edward Snowden, agente que denunció el programa de espionaje estadounidense, habría revelado esa información. Nelson Mandela continúa hospitalizado. El expresidente sudafricano de 94 años de edad cumple su décimo día en el hospital de Pretoria en estado grave debido a una recaída por una infección pulmonar. La familia de Mandela agradeció las muestras de cariño recibidas de todo el mundo. Recordemos que el expresidente no ha sido visto en público desde que Sudáfrica fue sede de la Copa del Mundo en 2010. Google está creando una base de datos a nivel global como un nuevo intento por acabar con la pornografía infantil en Internet. La compañía compartirá esta nueva herramienta con empresas de la competencia para que las imágenes de menores víctimas de abusos sexuales sean marcadas como inapropiadas y retiradas inmediatamente de la web. Estará lista dentro de un año. Y después de marcar el primer gol de Brasil en la Copa Confederaciones ante Japón, Neymar hizo gala de su talento como buen bailarín. Precisamente un niño brasileño de unos 4 años de edad ha protagonizado un video publicitado en YouTube que habría sido la inspiración del delantero. En el mundo del espectáculo, el actor Will Smith avergonzó a su hijo de 14 años besándolo en la boca durante una entrevista. Ambos participaban en un programa de televisión a propósito del estreno de la película Después de la tierra que protagonizan. Ante la pregunta sobre qué tan cercana es la relación que tienen la respuesta de Smith, padre no se hizo esperar. Lo besó pese a la evidente incomodidad del adolescente. Esto es Mundo 360. Nosotros continuamos trabajando.